Universidad Central presenta Mirada Central. Ciencia, tecnología e innovación son las claves para lograr un desarrollo integral y sostenible para el país. Y por esta razón es importante conocer a través de sus protagonistas, los docentes, investigadores y la comunidad universitaria, cuáles son los desafíos, cuáles son los logros y las dificultades para avanzar en el compromiso del futuro. En este primer capítulo de Mirada Central profundizaremos acerca de este tema con el rector de la Universidad Central, Santiago González. Ingeniero civil en obras civiles, tiene un postítulo en administración de empresas en la Universidad Católica de Chile, fue ministro de minería entre los años 2008 y 2010 y hoy está impulsando un plan estratégico para la Universidad Central, donde la investigación tiene un papel fundamental. Además, conociremos en detalle los proyectos que promueve la universidad y el desarrollo de cada uno de ellos. Estaremos con Lorenzo Reyes, director de investigación de la Universidad Central. Soy Matilda Srenson y esto es Mirada Central, un aporte al conocimiento y al desarrollo científico de nuestro país. Según la encuesta de percepción social y de la ciencia y la tecnología realizada por CONICIT en 2016, un 70% de los chilenos y chilenas entiende que la ciencia y la tecnología hacen nuestras vidas más fáciles y cómodas, además de asumir que sus alcances son relevantes para el cuidado de la salud, la prevención de las enfermedades, el medio ambiente y la comprensión del mundo que nos rodea. Sin embargo, tan solo un 17,1% de los encuestados declaró conocer alguna institución que se dedique a la investigación científica a nivel país. Las universidades cumplen un rol fundamental en la investigación, formación de capital humano avanzado y transferencia tecnológica orientada a contribuir al desarrollo nacional y regional y deberán ser reforzadas y apoyadas desde la institucionalidad si Chile pretende cumplir con la aspiración de que ciencia, tecnología e innovación se conviertan en los pilares del desarrollo en 2030, tal como señala el Consejo Nacional para la Innovación, ya que para que esto ocurra necesitamos triplicar la actual tasa de investigadores activos. De esta forma, la comunicación y la divulgación científica también deberán crecer para informar a la comunidad y cautivar a las nuevas generaciones. El plan estratégico de la Universidad Central se encuentra alineado con las necesidades del país con una mirada hacia el futuro. Nos encontramos junto a Santiago González, rector de la Universidad Central, para hablar de este tema y, por supuesto, dar inicio al ciclo de Mirada Central. Bienvenido, rector. Hola, Matilda. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo en el que queremos, por supuesto, dar a conocer el sentido y la iniciativa de sacar un espacio de conversación de Universidad Central como Mirada Central. Bueno, estamos muy contentos de iniciar este ciclo de programas de nuestra universidad, a través de la cual queremos dar a conocer el quehacer de la Universidad Central. En esta oportunidad nosotros hemos aportado con este espacio, con este programa, para hablar de investigación, para hablar de desarrollo y para hablar de innovación. Creemos que esos temas tienen que estar, ¿no es cierto?, en la conciencia colectiva, tienen que estar presentes en los jóvenes, en los futuros profesionales y en toda la sociedad en su conjunto. Por eso que nosotros como universidad queremos hacer este aporte y generar este espacio en el cual académicos de la universidad y académicos de otras universidades puedan venir acá a contar su experiencia y entregar ese aporte que todos queremos. Ahora, ¿a qué se debe que en el plan estratégico de la Universidad Central haya tomado tanta relevancia la investigación específicamente? Bueno, básicamente nosotros pensamos que las universidades tienen la obligación de crear conocimiento y el conocimiento se crea a través de la investigación. No solamente las universidades tienen esa función, también deberían hacerlo las empresas. Sin embargo, nosotros desde la Universidad Central creemos que eso forma parte de nuestro compromiso. Por eso que la investigación en la Universidad Central toma una fuerza muy importante a partir de nuestro plan estratégico, a partir de nuestro último proceso de acreditación, en donde nosotros ya tenemos cuatro años y somos una universidad que se inicia en el campo de la investigación, donde hemos hecho esfuerzos para que existan en nuestra universidad académico, con el grado de doctor, que estén investigando. Por eso creemos que este aspecto es muy importante, no solamente para la generación de conocimientos y también para la formación de nuestros estudiantes y los futuros profesionales. Respecto al tema de la acreditación, que me parece muy interesante, ¿cómo se vincula la acreditación respecto del área de investigación? Nosotros en este momento estamos acreditados en gestión, en docencia de pregrado y en vinculación con el medio. Nuestro nuevo paso, nuestro próximo paso va a ser acreditarnos también en investigación. Y eso es un proceso largo, no es un proceso corto, no es algo que se puede hacer de un día para otro. Una universidad que toma en serio la investigación tiene que hacerlo con un programa, con un plan y también con recursos. Y lo más importante, tiene que hacerlo con capital humano. Y ese capital humano nosotros hoy día en la universidad lo tenemos, nuestros académicos están preparados, tenemos la infraestructura para investigar y por eso que los resultados que podemos mostrar el año 2016 y el año 2017 son tan positivos en esta área para una universidad como la nuestra. Ahora, si pensamos en el largo plazo, ¿cómo se proyecta nuestra universidad en la investigación? Pensando en áreas importantes y un poco también cómo se escogen las áreas importantes donde se debe investigar para avanzar, para sentir que vamos, digamos, en vías de progreso. A ver, nosotros obviamente tenemos líneas de investigación y vamos a potenciar algunas líneas de investigación, pero nosotros como universidad tenemos nueve facultades, tenemos prácticamente el espectro completo del conocimiento. En ese sentido nosotros le hemos dado libertad a nuestros académicos, a nuestros investigadores que desarrollen sus propios proyectos. Aquí la iniciativa personal es tremendamente importante. En el área de las ciencias sociales tenemos temas muy importantes, por ejemplo, como la migración. En el área de la ingeniería también estamos preparando proyectos de investigación, estamos postulando a proyectos de investigación en el área de la minería, en el área de la energía, en el área del medio ambiente. Así también, así como en el área de la salud, tenemos un desarrollo muy potente en todo lo que es la bioética, que es un aspecto en que la Universidad Central se ha posicionado muy firme. Por lo tanto, nosotros vemos un desarrollo de mediano plazo en nuestra universidad, vemos que las áreas en las cuales nos vamos posicionando va dependiendo fundamentalmente, ¿no es cierto?, de las líneas investigativas de nuestros investigadores y de esa forma vamos aportando, ¿no es cierto?, a la creación de valor, a la creación de conocimiento a nivel nacional y a nivel internacional y también, tal como dije hace un minuto, potenciando la docencia de pregrado. ¿Se ve también de la mano un mayor interés de parte de los jóvenes? Yo creo que sí. Afortunadamente yo pienso que sí. Eso se refleja mucho en la cantidad de postulaciones que tenemos a los proyectos de investigación de los estudiantes al interior de la universidad. Eso ha ido un aumento. Vemos cómo se forman equipos, vemos cómo se forman grupos, vemos que muchos de ellos tienen gran motivación por hacerlo. Y eso nosotros lo apoyamos y aportamos recursos para ello. Porque entendemos, y volvemos un poco al principio, la investigación es la esencia de una universidad. Una universidad tiene que generar y tiene que entregar conocimiento a la sociedad. Ese es el principal quehacer de una universidad. Y yo creo que nosotros como sociedad así lo entendemos. Y en eso nosotros estamos trabajando. Ahora la inversión en investigación, bueno, en desarrollo, investigación, investigación y desarrollo en diferentes países es distinta. En Chile tenemos un 0,4% del PIB. Respecto de otros países estamos quizás bastante distantes. El promedio de la OCDE es de un 2%. En ese sentido, ¿cómo avanza Chile en este posicionamiento de la investigación? Sí, bueno, ese es un déficit que tenemos como país. Yo pienso que nosotros invertimos poco en investigación a nivel país. Creo que eso debe avanzar. Y si uno ve los países que más desarrollo han tenido en los últimos 25 años, son los que más investigación, los que han invertido más en investigación. La inversión en investigación es alta. Hay que invertir muchos recursos. Pero los países que se dan cuenta que a través de ello generan desarrollo, mejoran la calidad de vida de las personas, lo hacen. Nosotros ahí tenemos un déficit. Creo que en los últimos años se ha avanzado. Pienso que la creación del nuevo ministerio, ¿no es cierto?, de investigación va a ser un gran aporte, va a generar más actividad investigativa en la universidad. Pero también hay otros aspectos que tenemos que ir mejorando. Yo creo que los recursos que el país invierte en investigación tienen que distribuirse de mejor forma. Nosotros como universidad privada recibimos prácticamente cero recursos para investigar. Tenemos la posibilidad de postular, tenemos la posibilidad de competir con grandes universidades que tienen grandes trayectorias. Pero cuando uno no tiene aportes basales, como no los tenemos las universidades privadas, y los aportes basales se destinan básicamente a las universidades tradicionales y a las universidades del CRUCH, ellos tienen la posibilidad de destinar esos aportes basales. No son menores, estamos hablando de 400, 500 millones de dólares. Hacer investigación, a formar investigadores. Nosotros no podemos hacer eso. Por lo tanto, es muy importante que en políticas públicas el gobierno se dé cuenta que esos recursos hay que distribuirlos de mayor forma, porque si no es muy difícil competir. Y las universidades como las nuestras, y lo mismo le pasa a muchas universidades como la Universidad Central, no tienen recursos para poder hacer investigación. Y la verdad es que los recursos que destinamos a ellos, los destinamos con gran esfuerzo. Hacemos tremendos sacrificios. Por lo tanto, ahí hay que distribuir de mejor forma y nosotros esperamos que ojalá eso forme parte de las políticas públicas del próximo gobierno. Ahora entendemos que también el mundo del empresariado requiere de investigación y desarrollo, tal como las instituciones académicas. Y en ese sentido, ¿cómo se relaciona esta relación entre las empresas y las universidades? ¿Existe alguna posibilidad de convenio en ese sentido para que en el fondo el mundo de las empresas puedan financiar investigaciones concretamente respecto de cosas muy específicas? Bueno, ese es el otro gran déficit que tenemos en Chile. En Chile las empresas no invierten en investigación en las universidades. Ese es un tremendo déficit. Si uno esto lo compara con países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, donde las empresas invierten fuertemente en investigación, aquí eso en Chile no existe. Salvo casos muy excepcionales como la Universidad Católica, la Universidad de Chile, probablemente la Universidad de Concepción. El empresario en Chile destina pocos recursos a la investigación, invierte poco en investigación, apuesta poco por la investigación. Y eso es algo que también debería modificarse. Nosotros hacemos esfuerzo en nuestra área de vinculación con el medio, invitamos a los empresarios a la universidad, generamos instancias de conversación, instancias de participación con los empresarios. Pero ahí tenemos que hacer un llamado. Las empresas tienen que invertir en investigación en las universidades. El gran desarrollo que se generó en los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial fue fundamentalmente por una política de investigación que llevó adelante el gobierno, pero los recursos básicamente provenían de las empresas que hacían sus aportes a la universidad. Las empresas también pueden hacer investigación por ellas mismas, al interior de las empresas. Eso las empresas en una medida lo hacen, pero creo que deben aportar también a las universidades. Y ahí tenemos que generar un cambio, tenemos que generar una cultura. Las organizaciones de empresarios tienen que entender que tienen que apoyar a las universidades, porque no solamente de ahí salen los profesionales que van a trabajar en sus empresas, sino que de ahí salen las ideas, salen los proyectos, salen las iniciativas que van a poder mejorar la productividad de sus propias empresas. Ahí tenemos que avanzar también. Ahí tenemos que generar esa relación que todavía como Chile, como país, no tenemos. Ahora, también evaluando la realidad en este momento respecto de nuestra propia historia, han aumentado las publicaciones, la Universidad Central ha aportado en esta materia en los últimos años y esperamos que siga aportando mucho más. Y queremos, bueno, de alguna forma destacar las publicaciones más importantes, lo más destacado de la Universidad Central en materia de investigación de los últimos par de años. Bien, bueno, nosotros somos una universidad que está con investigación inicial. No nos podemos comparar con universidades que llevan 100 años haciendo investigación. Pero nosotros hemos desarrollado dos o tres áreas donde las cuales creemos que podemos liderar. Uno es el área de las ciencias sociales, en el tema de la migración. Ese es un tema muy presente hoy día en nuestro país. Nosotros tenemos un grupo académico experto en esa materia que está liderando ese proceso en la sociedad. Participamos en el Congreso del Futuro. Trajimos una investigadora, la doctora Sorensens, ¿no es cierto? La trajimos al Congreso del Futuro, donde ella está liderando también a nivel mundial todo lo que es el tema migratorio. Y nosotros ahí estamos poniendo énfasis. Ahí es donde estamos investigando, ahí queremos aportar a las políticas públicas de nuestro país. Ese es un aspecto importante. Y el otro tema también que nos interesa mucho es el tema de la bioética. Nosotros creemos que eso también forma parte del quehacer, ¿no es cierto?, de nuestro país, de los temas que tenemos pendientes. Y ahí también tenemos un equipo de investigadores muy potentes que está haciendo publicaciones, que está haciendo investigación. En materia de bioética se nos vienen muchos desafíos como país. Se nos vienen tremendos desafíos que si no los abordamos bien, eso genera un freno en las políticas públicas. Por ejemplo, la aprobación de la ley de despenalización del aborto voluntario en tres causales. Tiene una connotación bioética tremendamente importante. Problemas como la eutanasia, que ya se están discutiendo en otros países, también son problemas donde la bioética juega un rol importante. Ahí tenemos dos aspectos donde nosotros queremos entrar a liderar el espacio de la investigación en Chile. Pero lo más importante, tenemos que poner recursos. Nosotros tenemos buenos investigadores. Tenemos como país buenos académicos. Tenemos una cantidad de jóvenes que se han ido fuera del país y han obtenido su grado de doctor y que están volviendo a Chile. Pero no tienen espacio para poder investigar porque no disponen de recursos. El Estado no entrega los recursos suficientes para investigar. Por lo tanto, si tú me dices cuál es el gran desafío de la investigación en Chile, es que el Estado destine los recursos necesarios para que esa investigación se haga. Varios temas de los que mencionó, entre ellos la migración es uno de los temas que vamos a tener como para desarrollar en los próximos capítulos de Mirada Central. Así que agradecemos por este adelanto y además mencionar que estamos en una de las bibliotecas de la Universidad Central, por supuesto que es este espinto que se percibe relacionado a la investigación y al interés por el conocimiento. Bueno, muchas gracias Matilda. Y invitar, invitar a la audiencia, invitar a los auditores a ver este programa, a participar de él, a involucrarse. Este es un aporte que hacemos nosotros como universidad, que lo hacemos con mucho afecto, con mucho sacrificio también. Nuestra universidad es una universidad con 35 años de historia, con una larga tradición, una universidad inclusiva y a través de este programa queremos hacer un llamado a las autoridades, a los empresarios, a apostar por la investigación, a apostar por el desarrollo, a apostar por la innovación. Esa es la única fórmula que logrará que este país, que nuestro país, alcance el desarrollo y mejore su calidad de vida. Muchas gracias Santiago González, rector de la Universidad Central, gracias por acompañarnos. Gracias. Universidad Central presenta Mirada Central. Ciencia, tecnología e innovación son las claves para lograr un desarrollo integral y sostenible para el país. Y por esta razón es importante conocer a través de sus protagonistas, los docentes, investigadores y la comunidad universitaria, cuáles son los desafíos, cuáles son los logros y las dificultades para avanzar en el compromiso del futuro. En este primer capítulo de Mirada Central profundizaremos acerca de este tema con el rector de la Universidad Central, Santiago González. Ingeniero civil en obras civiles, tiene un postítulo en administración de empresas en la Universidad Católica de Chile, fue ministro de minería entre los años 2008 y 2010 y hoy está impulsando un plan estratégico para la Universidad Central, donde la investigación tiene un papel fundamental. Además, conoceremos en detalle los proyectos que promueve la universidad y el desarrollo de cada uno de ellos. Estaremos con Lorenzo Reyes, director de investigación de la Universidad Central. Soy Matilda Srenson y esto es Mirada Central, un aporte al conocimiento y al desarrollo científico de nuestro país. Según la encuesta de Percepción Social y de la Ciencia y la Tecnología realizada por CONICIT en 2016, un 70% de los chilenos y chilenas entiende que la ciencia y la tecnología hacen nuestras vidas más fáciles y cómodas, además de asumir que sus alcances son relevantes para el cuidado de la salud, la prevención de las enfermedades, el medio ambiente y la comprensión del mundo que nos rodea. Sin embargo, tan solo un 17,1% de los encuestados declaró conocer alguna institución que se dedique a la investigación científica a nivel país. Las universidades cumplen un rol fundamental en la investigación, formación de capital humano avanzado y transferencia tecnológica orientada a contribuir al desarrollo nacional y regional y deberán ser reforzadas y apoyadas desde la institucionalidad si Chile pretende cumplir con la aspiración de que ciencia, tecnología e innovación se conviertan en los pilares del desarrollo en 2030, tal como señala el Consejo Nacional para la Innovación, ya que para que esto ocurra necesitamos triplicar la actual tasa de investigadores activos. De esta forma, la comunicación y la divulgación científica también deberán crecer para informar a la comunidad y cautivar a las nuevas generaciones. El plan estratégico de la Universidad Central se encuentra alineado con las necesidades del país con una mirada hacia el futuro. Nos encontramos junto a Santiago González, rector de la Universidad Central, para hablar de este tema y, por supuesto, dar inicio al ciclo de Mirada Central. Bienvenido, rector. Hola, Matilda. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo en el que queremos, por supuesto, dar a conocer el sentido y la iniciativa de sacar un espacio de conversación de Universidad Central como Mirada Central. Bueno, estamos muy contentos de iniciar este ciclo de programas de nuestra universidad, a través de la cual queremos dar a conocer el quehacer de la Universidad Central. En esta oportunidad nosotros hemos aportado con este espacio, con este programa, para hablar de investigación, para hablar de desarrollo y para hablar de innovación. Creemos que esos temas tienen que estar, ¿no es cierto?, en la conciencia colectiva, tienen que estar presentes en los jóvenes, en los futuros profesionales y en toda la sociedad en su conjunto. Por eso que nosotros como universidad queremos hacer este aporte y generar este espacio en el cual académicos de la universidad y académicos de otras universidades puedan venir acá a contar su experiencia y entregar ese aporte que todos queremos. Ahora, ¿a qué se debe que en el plan estratégico de la Universidad Central haya tomado tanta relevancia en la investigación específicamente? Bueno, básicamente nosotros pensamos que las universidades tienen la obligación de crear conocimiento. Y el conocimiento se crea a través de la investigación. No solamente las universidades tienen esa función, también deberían hacerlo las empresas. Sin embargo, nosotros desde la Universidad Central creemos que eso forma parte de nuestro compromiso. Por eso que la investigación en la Universidad Central toma una fuerza muy importante a partir de nuestro plan estratégico, a partir de nuestro último proceso de acreditación, en donde nosotros ya tenemos cuatro años y somos una universidad que se inicia en el campo de la investigación, donde hemos hecho esfuerzos para que existan en nuestra universidad académico, con el grado de doctor, que estén investigando. Por eso creemos que este aspecto es muy importante, no solamente para la generación de conocimientos, sino también para la formación de nuestros estudiantes y los futuros profesionales. Respecto al tema de la acreditación, que me parece muy interesante, ¿cómo se vincula la acreditación respecto del área de investigación? Nosotros en este momento estamos acreditados en gestión, en docencia de pregrado y en vinculación con el medio. Nuestro nuevo paso, nuestro próximo paso, va a ser acreditarnos también en investigación. Y eso es un proceso largo, no es un proceso corto, no es algo que se puede hacer de un día para otro. Una universidad que toma en serio la investigación tiene que hacerlo con un programa, con un plan y también con recursos. Y lo más importante, tiene que hacerlo con capital humano. Y ese capital humano nosotros hoy día en la universidad lo tenemos, nuestros académicos están preparados, tenemos la infraestructura para investigar, y por eso que los resultados que podemos mostrar, el año 2016 y el año 2017, son tan positivos en esta área para una universidad como la nuestra. Ahora, si pensamos en el largo plazo, ¿cómo se proyecta nuestra universidad en la investigación? Pensando en áreas importantes y un poco también cómo se escogen las áreas importantes donde se debe investigar, para avanzar, para sentir que vamos, digamos, en vías de progreso. A ver, nosotros obviamente tenemos líneas de investigación y vamos a potenciar algunas líneas de investigación, pero nosotros como universidad tenemos nueve facultades, tenemos prácticamente el espectro completo del conocimiento. En ese sentido nosotros le hemos dado libertad a nuestros académicos, a nuestros investigadores, que desarrollen sus propios proyectos. Aquí la iniciativa personal es tremendamente importante. En el área de las ciencias sociales tenemos temas muy importantes, por ejemplo, como la migración. En el área de la ingeniería también estamos preparando proyectos de investigación, estamos postulando a proyectos de investigación en el área de la minería, en el área de la energía, en el área del medio ambiente. Así también, así como en el área de la salud, tenemos un desarrollo muy potente en todo lo que es la bioética, que es un aspecto en que la Universidad Central se ha posicionado muy firme. Por lo tanto, nosotros vemos un desarrollo de mediano plazo en nuestra universidad, vemos que las áreas en las cuales nos vamos posicionando va dependiendo fundamentalmente de las líneas investigativas de nuestros investigadores y de esa forma vamos aportando a la creación de valor, a la creación de conocimiento a nivel nacional y a nivel internacional y también, tal como dije hace un minuto, potenciando la docencia de pregrado. ¿Se ve también de la mano un mayor interés de parte de los jóvenes? Yo creo que sí. Afortunadamente yo pienso que sí. Eso se refleja mucho en la cantidad de postulaciones que tenemos a los proyectos de investigación de los estudiantes al interior de la universidad. Eso ha ido un aumento. Vemos cómo se forman equipos, vemos cómo se forman grupos, vemos que muchos de ellos tienen gran motivación por hacerlo. Y eso nosotros lo apoyamos y aportamos recursos para ello. Porque entendemos, y volvemos un poco al principio, la investigación es la esencia de una universidad. Una universidad tiene que generar y tiene que entregar conocimiento a la sociedad. Ese es el principal quehacer de una universidad. Y yo creo que nosotros como sociedad así lo entendemos. Y en eso nosotros estamos trabajando. Ahora la inversión en investigación, bueno, en desarrollo e investigación, investigación y desarrollo en diferentes países es distinta. En Chile tenemos un 0,4% del PIB. Respecto de otros países estamos quizás bastante distantes. El promedio de la OCDE es de un 2%. En ese sentido, ¿cómo avanza Chile en este posicionamiento de la investigación? Sí, bueno, ese es un déficit que tenemos como país. Yo pienso que nosotros invertimos poco en investigación a nivel país. Creo que eso debe avanzar. Y si uno ve los países que más desarrollo han tenido en los últimos 25 años, son los que más investigación, los que han invertido más en investigación. La inversión en investigación es alta. Hay que invertir muchos recursos. Pero los países que se dan cuenta que a través de ello generan desarrollo, mejoran la calidad de vida de las personas, lo hacen. Nosotros ahí tenemos un déficit. Creo que en los últimos años se ha avanzado. Pienso que la creación del nuevo ministerio, ¿no es cierto?, de investigación va a ser un gran aporte, va a generar más actividad investigativa en la universidad. Pero también hay otros aspectos que tenemos que ir mejorando. Yo creo que los recursos que el país invierte en investigación tienen que distribuirse de mejor forma. Nosotros como universidad privada recibimos prácticamente cero recursos para investigar. Tenemos la posibilidad de postular, tenemos la posibilidad de competir con grandes universidades que tienen grandes trayectorias. Pero cuando uno no tiene aportes basales, como no los tenemos en las universidades privadas, y los aportes basales se destinan básicamente a las universidades tradicionales y a las universidades del CRUCH, ellos tienen la posibilidad de destinar esos aportes basales. No son menores, estamos hablando de 400, 500 millones de dólares. Hacer investigación, a formar investigadores. Nosotros no podemos hacer eso. Por lo tanto, es muy importante que en políticas públicas el gobierno se dé cuenta que esos recursos hay que distribuirlos de mayor forma. Porque si no es muy difícil competir. Y las universidades como las nuestras, y lo mismo le pasa a muchas universidades como la Universidad Central, no tienen recursos para poder hacer investigación. Y la verdad es que los recursos que destinamos a ellos, los destinamos con gran esfuerzo. Hacemos tremendos sacrificios. Por lo tanto, ahí hay que distribuir de mejor forma y nosotros esperamos que ojalá eso forme parte de las políticas públicas del próximo gobierno. Ahora entendemos que también el mundo del empresariado requiere de investigación y desarrollo, tal como las instituciones académicas. Y en ese sentido, ¿cómo se relaciona esta relación entre las empresas y las universidades? ¿Existe alguna posibilidad de convenio en ese sentido para que en el fondo el mundo de las empresas puedan financiar investigaciones concretamente respecto de cosas muy específicas? Bueno, ese es el otro gran déficit que tenemos en Chile. En Chile las empresas no invierten en investigación en las universidades. Ese es un tremendo déficit. Si uno esto lo compara con países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, donde las empresas invierten fuertemente en investigación, aquí eso en Chile no existe. Salvo casos muy excepcionales como la Universidad Católica, la Universidad de Chile, probablemente la Universidad de Concepción. El empresario en Chile destina pocos recursos a la investigación, invierte poco en investigación, apuesta poco por la investigación. Y eso es algo que también debería modificarse. Nosotros hacemos esfuerzo en nuestra área de vinculación con el medio, invitamos a los empresarios a la universidad, generamos instancias de conversación, instancias de participación con los empresarios. Pero ahí tenemos que hacer un llamado. Las empresas tienen que invertir en investigación en las universidades. El gran desarrollo que se generó en los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial fue fundamentalmente por una política de investigación que llevó adelante el gobierno, pero los recursos básicamente provenían de las empresas que hacían sus aportes a las universidades. Las empresas también pueden hacer investigación por ellas mismas, al interior de las empresas. Eso las empresas en una medida lo hacen, pero creo que deben aportar también a las universidades. Y ahí tenemos que generar un cambio, tenemos que generar una cultura. Las organizaciones de empresarios tienen que entender que tienen que apoyar a las universidades, porque no solamente de ahí salen los profesionales que van a trabajar en sus empresas, sino que de ahí salen las ideas, salen los proyectos, salen las iniciativas que van a poder mejorar la productividad de sus propias empresas. Ahí tenemos que avanzar también. Ahí tenemos que generar esa relación que todavía como Chile, como país, no tenemos. Ahora, también evaluando la realidad en este momento respecto de nuestra propia historia, han aumentado las publicaciones, la Universidad Central ha aportado en esta materia en los últimos años y esperamos que siga aportando mucho más. Y queremos, bueno, de alguna forma destacar las publicaciones más importantes, lo más destacado de la Universidad Central en materia de investigación de los últimos par de años. Bien, bueno, nosotros somos una universidad que está con investigación inicial. No nos podemos comparar con universidades que llevan 100 años haciendo investigación. Pero nosotros hemos desarrollado dos o tres áreas donde las cuales creemos que podemos liderar. Uno es el área de las ciencias sociales, en el tema de la migración. Ese es un tema muy presente hoy día en nuestro país. Nosotros tenemos un grupo académico experto en esa materia que está liderando ese proceso en la sociedad. Participamos en el Congreso del Futuro. Trajimos una investigadora, la doctora Sorensens, ¿no es cierto?, la trajimos al Congreso del Futuro donde ella está liderando también a nivel mundial todo lo que es el tema migratorio. Y nosotros ahí estamos poniendo énfasis. Ahí es donde estamos investigando, ahí queremos aportar a las políticas públicas de nuestro país. Ese es un aspecto importante. Y el otro tema también que nos interesa mucho es el tema de la bioética. Nosotros creemos que eso también forma parte del quehacer, ¿no es cierto?, de nuestro país, de los temas que tenemos pendientes. Y ahí también tenemos un equipo de investigadores muy potentes que está haciendo publicaciones, que está haciendo investigación. En materia de bioética se nos vienen muchos desafíos como país. Se nos vienen tremendos desafíos que si no los abordamos bien, eso genera un freno en las políticas públicas. Por ejemplo, la aprobación de la ley de despenalización del aborto voluntario en tres causales tiene una connotación bioética tremendamente importante. Problemas como la eutanasia que ya se están discutiendo en otros países también son problemas donde la bioética juega un rol importante. Ahí tenemos dos aspectos donde nosotros queremos entrar a liderar el espacio de la investigación en Chile. Pero lo más importante, tenemos que poner recursos. Nosotros tenemos buenos investigadores, tenemos como país buenos académicos. Tenemos una cantidad de jóvenes que se ha ido fuera del país y ha obtenido su grado de doctor y que están volviendo a Chile. Pero no tienen espacio para poder investigar porque no disponen de recursos. El Estado no entrega los recursos suficientes para investigar. Por lo tanto, si tú me dices cuál es el gran desafío de la investigación en Chile, es que el Estado destine los recursos necesarios para que esa investigación se haga. Varios temas de los que mencionó, entre ellos la migración es uno de los temas que vamos a tener como para desarrollar en los próximos capítulos de Mirada Central. Así que agradecemos por este adelanto y además mencionar que estamos en una de las bibliotecas de la Universidad Central. Por supuesto que es este espíritu, ¿no? que se percibe relacionado a la investigación y al interés por el conocimiento. Bueno, muchas gracias Matilda. Y invitar, invitar a la audiencia, invitar a los auditores a ver este programa, a participar de él, a involucrarse. Este es un aporte que hacemos nosotros como universidad, que lo hacemos con mucho afecto, con mucho sacrificio también. Nuestra universidad es una universidad con 35 años de historia, con una larga tradición, una universidad inclusiva y a través de este programa queremos hacer un llamado a las autoridades, a los empresarios a apostar por la investigación, a apostar por el desarrollo, a apostar por la innovación. Esa es la única fórmula que logrará que este país, que nuestro país alcance el desarrollo y mejore su calidad de vida. Muchas gracias Santiago González, rector de la Universidad Central. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y seguimos aquí en Mirada Central en este momento con un invitado que ya adelantamos al comienzo del programa. Él es Lorenzo Reyes, director de investigación de la Universidad Central. Bienvenido y gracias por acompañarnos en este primer capítulo. Bueno, primero que todo nos interesa profundamente entender un poco el contexto de este impulso de la universidad para desarrollar la investigación específicamente. ¿Cuáles son esas medidas que ha tomado la institución? Bueno, la Universidad Central ha tomado el fuerte compromiso de desarrollar la investigación. Existe un plan estratégico corporativo 2016-2020 donde uno de los pilares estratégicos es la investigación. Hay cuatro hitos fundamentales en el desarrollo de la investigación hasta el minuto. En el año 2015 se crea la Dirección de Investigación que es la unidad encargada exclusivamente del desarrollo de la investigación y fomento de la misma dentro de la universidad. En el año 2016 hubo una contratación de investigadores con grado doctor quienes tienen publicaciones y proyectos con financiamiento externo. Y además está el fuerte compromiso de la universidad para la implementación de infraestructuras y laboratorios dedicados de manera exclusiva a la investigación. Todo esto se ha venido desarrollando en los últimos años lo que nos ha permitido consolidar poco a poco la investigación dentro de la universidad. Ahora, hablemos concretamente de cuáles son esas áreas de la investigación que se está potenciando en la Universidad Central. Bueno, en nuestra universidad existe libertad de investigación pero tenemos énfasis en áreas selectivas. La Universidad Central ha desarrollado su quehacer investigativo en distintas disciplinas donde destacan las ciencias sociales y las humanidades, la ingeniería y la tecnología, las ciencias naturales y las ciencias médicas y la salud. Por ejemplo, en el área de las ciencias sociales y humanidades destacan investigaciones realizadas y en curso referente a migraciones, derechos humanos, políticas, gobiernos, es decir, cosas que tienen no solamente un impacto desde el punto científico sino que también para la sociedad y el país. En el ámbito de la ingeniería y la tecnología tenemos investigaciones que se han realizado en el ámbito del desarrollo de energía a partir de fuentes renovables, nanotecnología, nanomateriales. Eso quiere decir que hay un compromiso social también con nuestro quehacer investigativo. Por ejemplo, en el caso de la ciencia médica y la salud tenemos investigaciones que abordan temáticas de la creación de nuevas vacunas, la investigación del cáncer que es súper relevante a nivel mundial y el desarrollo de medicamentos a partir de fuentes naturales para atacar la depresión y algunos males propios de nuestra sociedad actual y también el estudio y aplicación de la bioética en la investigación. Perfecto. Ahora, nos interesa también saber de qué se trata esto de que muchos se encuentran en una etapa de iniciación de investigación. ¿Qué significa eso? Bueno, nuestra universidad hasta el año 2015 básicamente era una universidad 100% docente, es decir, se dedicaba solamente a la academia y el desarrollo de carreras de pregrado en distintos ámbitos del conocimiento. Sin embargo, a partir del año 2016 ya se toma el fuerte compromiso con la investigación y se empieza a desarrollar esto con resultados propios del área. Eso quiere decir con publicaciones de corriente principal, es decir, nuestros investigadores están publicando en las mejores revistas del mundo y también desarrollando proyectos de investigación con fuentes de financiamiento externo tipo Fondes y Corfo. Hay también un fuerte compromiso con el vínculo que tiene nuestra universidad con muchísimas instituciones en el mundo, creo que son 24 países y 134 universidades con las que hay convenios. ¿De qué manera influye eso en el progreso, en el avance en materia de investigación? Efectivamente tenemos más de 130 convenios vigentes con instituciones y organismos que se dedican al quehacer científico. Entonces esto permite la movilidad primero de nuestros académicos, investigadores y estudiantes y facilita la generación de redes de investigación. En particular uno puede decir que nuestros investigadores están saliendo al mundo trabajando con equipos de primer nivel y eso más temprano que tarde se traduce en publicaciones de gran impacto y proyectos de investigación también de alto impacto. Entonces por lo tanto pertenecemos a un grupo de investigadores de relevancia no solamente nacional sino que a nivel mundial. Ahora hablemos un poco sobre cuáles son las metas más bien a largo plazo porque si hablamos de corto plazo definitivamente tiene que ver con aumentar las áreas de investigación y profundizar un poco en ese sentido. Es un camino largo progresivo y lo que pretendemos en el largo plazo obviamente consolidarnos y hacer un referente en aquellas líneas y áreas de investigación donde nosotros podamos posicionarnos rápidamente a nivel nacional y a nivel internacional considerando estos convenios internacionales que están vigentes en nuestra universidad. Muchas gracias Lorenzo Reyes Director de Investigación de la Universidad Central. Desde el campus Vicente Kovacevic 1 de la Universidad Central comenzamos a cerrar este primer capítulo de Mirada Central dentro de un ciclo de programas que estarán dedicados a la ciencia hacia el desarrollo y por supuesto la tecnología y la innovación de nuestro país. Hoy hicimos un balance junto al Rector de la Universidad Santiago González además conversamos con el Director de Investigación Lorenzo Reyes acerca de los proyectos y cuánto están aportando al desarrollo de nuestro país. Nos quedamos con una sensación de avance y futuro. Nos encontramos en un próximo capítulo de Mirada Central. Mirada Central disponible en Radio Ucentral.cl en el 107.1 FM Universidad Central presentó Mirada